Les decía que, bueno, para nosotros, la plaga número 8 de Egipto son las ARS, una plaga increíble. Pero vamos a decir que la plaga número 9, esta que viene ahora, el Congreso, los congresistas, el Congreso Dominicano es una plaga, entonces debe ser la plaga número 9 de Egipto. Miren ese titular, miren eso, ¿cuánto dinero manejaron a discreción los senadores durante un año? Bueno, esa es una pregunta que se hace el periódico El Listing Diario, en un titular, y dice que en este año, en el último año, ¿verdad? Los senadores, un año dice, afectado, marcado por la crisis y la austeridad que demanda la pandemia del COVID-19. Todo el mundo se lo está tragando un cable, y dice, los senadores manejaron a discreción, a discreción, es decir, sin tener que rendirle cuenta a nadie, más de 290 millones de pesos por concepto, entre comillas, de ayudas sociales. Dice el periódico que entre el barrilito, el bono para el Día de los Reyes, el bono de Navidad, el bono para el Día de las Madres, los senadores recibieron cifras millonarias que utilizaron bajo su propio criterio y sin necesidad de rendir cuentas. A excepción, atención, a excepción de Eduardo Estrella y Antonio Taveras, Eduardo Estrella, senador por Santiago y presidente del Senado, y el señor Antonio Taveras, de la provincia de Santo Domingo, esos fueron los únicos senadores que nos recibieron barrilito. Los restantes 30 senadores recibieron millones supuestamente para ayudar a los habitantes de sus respectivas provincias. Aclara el periódico que en el caso de la senadora Farideh Raful, dice el periódico, que recibió información que pidió a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Senado y dice que ella recibió los dos primeros meses de su gestión de barrilito, pero después renunció a seguir recibiéndolo, argumentando presión social. En el caso de Farideh es que a mí más me duele porque Farideh me engañó. En primer lugar, yo hasta campaña hice por Farideh, ¿verdad? Farideh, digo yo que me engañó, porque aunque ella ya no lo esté tomando, pero Farideh, primero, ella combatió el barrilito antes. Segundo, prometió que no lo tomaría. Después viene y tomó un par de meses, según dice este periódico. Entonces, después que se descubre que lo había tomado, entonces nos quiere engañar y nos dice que no, que eso ya lo tomó, pero que eso no es barrilito, que eso es para una oficina técnica. Después nos dice que va a someter un proyecto de ley para eliminarlo. El barrilito, todavía estamos esperando eso. Entonces, yo me siento engañado por la senadora Raful. El senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, que también es del PRM, porque el PRM habló mucho del barrilito y acabó. Ese señor recibió, según el periódico, y ustedes ven ahí, senador por San Cristóbal, 13 millones 908 mil, sin tener que renderle cuenta a nadie, a siño nadie de en qué lo gastó. Ramón Rogelio Genao, mírenlo ahí, ese es senador por la vega, ese, según el periódico, recibió 12 millones, 12 millones 528 mil pesos. Ginette Burnigal, la senadora de Puerto Plata, una mujer rica, según el periódico, recibió 11 millones 628 mil de barrilito. José Antonio Castillo, senador por la provincia de San José de Oscoa, recibió 8 millones 628 mil, según el periódico. Antonio Marte recibió 8 millones 628 mil, y también, ese Antonio Marte por Santiago Rodríguez, y también Valentín Medrano, que es de la provincia de Independencia, 8 millones 508 mil de barrilito. Entonces, yo considero que son una plaga, porque lo más grande, dice el periódico, dice el periódico, señores, que, oigan esto, dice el periódico, que, ellos se han cansado, de pedir, pedir al Senado que les mande, dice aquí, el listín diario ha solicitado, en reiteradas ocasiones, el resumen de los gastos, de los fondos utilizados por los senadores, pero siempre han puesto trabas, para entregar estos documentos. Y eso es nada más el barril, porque imagínense ustedes, las exoneraciones, los gastos de representación, muchísimas cosas más. Entonces, yo creo que sí, que merece llamarse, la novena plaga de Egipto. Vamos a la pausa, y no se muevan, que queda más.